Hola, ¿qué tal amigos de Zona Rosa? Bienvenidos. Les contamos que en Cali se va a vivir una época cinematográfica de tema de exposiciones muy interesante que van a poder disfrutar. Además de todos los eventos de cultura, arte que podemos encontrar en nuestra ciudad y los temas de entretenimiento de los artistas colombianos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en cnccali en Facebook y cnccali en Youtube. A mí me encuentran en arroba zuli.baraona en el Instagram. Por ahí siempre estamos publicando todas las notas de entretenimiento que hacemos aquí para todos nuestros televidentes. A los televidentes también de Legón Televisión no se despeguen de nuestra programación porque siempre les traemos la mejor información. Les cuento que en Cali se va a vivir una exposición de cine de todo lo recopilado entre 1851 y 1951. Ese es el nombre que lleva la exposición que se vivirá de 800 piezas cinematográficas en nuestra ciudad. Aquí toda la información. Cerca de 800 piezas cinematográficas y fotográficas que datan del año 1850 podrán apreciarse entre el 25 de enero y el 24 de febrero desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en la exposición Juegos Ópticos 1851-1951 ubicada en la carrera Segunda Oeste número 5A55, diagonal a la librería nacional de la avenida Circunvalar. Son antiquísimas joyas de colección entre las que se destacan proyectores de cine, cámaras fotográficas y un gigante Jar Jar Binks de la saga Star Wars, las cuales se combinan con cerca de 100 elementos que no hacen parte de la exposición cinematográfica y fotográfica pero que están ligadas a su historia, como un afilador de cuchillos hecho para la monarquía en 1804, que llegó como pieza de cine pero que en definitiva tuvo su creación para amoldar instrumentos de corte, según lo cuenta Hugo Suárez, el fundador del Museo Caliwood. Bueno amigos, ya saben, ahí está la información. Recuerden, Juegos Ópticos 1851-1951, aquí van a poder disfrutar de todo lo que se vivió en esta época a través del lente, de la fotografía, así que no se pierdan la oportunidad de conocer un poco más de estos tiempos. Los esperamos ahí en esa exposición cinematográfica y fotográfica en Caliwood, además que también van a poder disfrutar de otras piezas que pertenecen al museo, que también son representación de lo audiovisual. Nos vemos en un próximo Brain News de Zona Rosa. Bye, bye.